¿Qué es la Tecnicatura en Diseño de Mobiliario? Sí, bueno, tenemos abierta la inscripción a la Tecnicatura en Diseño de Mobiliario, que bueno, es un acuerdo que estamos cerrando con la Universidad Nacional del Litoral, con la Facultad de Arquitectura de esa universidad. Y bueno, un poco es recordarle a la comunidad, nosotros habíamos comunicado la preinscripción y ahora estamos haciendo la inscripción definitiva, que se va a extender por un par de semanas. Y bueno, la verdad es que nos parece una propuesta más que interesante, porque la idea es que tenga una modalidad mixta, un poco a distancia, con algunas instancias presenciales en Cañada de Gómez, en FUDECA, lo cual lo hace más interesante, los estudiantes podrían tener más contacto con los docentes de la Facultad de Arquitectura. Y bueno, un poco comentar que también la apertura de la carrera va a estar en función de que podamos llegar al cupo mínimo de alumnos que nos pide la Facultad para poder abrir todo lo que es el sistema de estudio. ¿Y cuál sería ese cupo, Micaela? Ese cupo mínimo es de 30 personas. Así que bueno, estamos apostando, ya hay muchos interesados, hay inscriptos, pero bueno, estamos apostando a que se pueda llegar a esa cantidad, e incluso sobrepasarla, como para que se pueda llevar adelante. Siempre pensando en la importancia que tiene el sector del mueble en nuestra ciudad, la cantidad de fábricas que hay. Y bueno, siempre pensando en brindarles herramientas para poder sumar valor agregado a los productos que se producen aquí. Y justamente esta especialidad, como siempre decimos, además de que en la zona hay una eventual salida laboral, también está la posibilidad de las prácticas, de la parte práctica, gracias a esas empresas que tenemos. Totalmente, totalmente, sí. En el caso de que haya que hacer trabajos prácticos y demás, creo que, bueno, ojalá contemos con las fábricas de muebles. Entonces, nosotros esto lo pensamos y lo programamos con la CIMA, que es la Cámara de la Industria de la Madera de Cañada. Ellos son parte, bueno, son los representantes del sector y, bueno, avalan totalmente esta iniciativa. Y bueno, esperamos que también, llegado el momento, las fábricas participen y realmente puedan sacar provecho de esta propuesta, ¿no? Y también puede ser una gran tentación para aquel que trabaja, que es empleado de la industria del mueble y que siente ganas de especializarse, porque a lo mejor también te permite este tipo de estudios, trabajar y también llevar adelante lo que es el CURSAT. Sí, sí, creo que es una propuesta interesante en ese sentido también, ¿no? O sea, está pensado no solo para sumar recursos humanos a la industria del mueble, sino para sumar capacitación a los recursos humanos que ya están trabajando en la industria del mueble, ¿no? Tiene esos dos objetivos, básicamente. Y sí, yo creo que el hecho de que se pueda estudiar en la ciudad tiene un valor importante, porque esta misma carrera no se encuentra cerca. Me animaría a decirte que ni siquiera en Rosario existe como carrera. Fue una iniciativa que la Universidad Nacional del Litoral abrió en Esperanza, que es otro polo de producción de muebles importante, hace un par de años. Y bueno, ya existe esa primera experiencia en Esperanza, y la idea es replicarla ahora en Cañada de Gómez. Micaela, lo que hace a los interesados que ya ustedes tienen en cuanto a la prescripción y todo, ¿se ve presencia de muchas personas de afuera de Cañada, de la zona, digo? Sí, hay algunas personas interesadas de otras localidades cercanas y no tan cercanas incluso. ¿Por ejemplo? ¿Recordás alguna? Y por ejemplo, sí, nos ha consultado gente de alguna otra provincia, de Entre Ríos, y bueno, gente de las parejas, según recuerdo, gente de Correa, me parece. Bueno, sí, la verdad es que siempre hay gente de otras localidades que también se encuentra interesada. Y bueno, también depende de la cantidad de inscriptos, vamos a ver si podemos realmente llevar adelante las instancias presenciales, o cuántas van a ser, digamos, todo esto va a estar un poco en función de la cantidad de gente que tengamos inscripto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!